Brasil supera hoy la barrera de los 100.000 muertos por coronavirus, según datos oficiales divulgados por las Secretarías Regionales de Salud. Desde el último boletín divulgado en la noche del viernes se han registrado 538 nuevas muertes, con lo que el número de víctimas subió a 100.240. Durante el mismo lapso han sido confirmados 21.732 nuevos contagios y los casos confirmados por COVID-19 ya rozan los 3 millones. Las lamentables cifras ratifican a Brasil como la segunda nación del mundo más afectada por la pandemia, solo detrás de Estados Unidos.